La revolución de mayo fue el papelón de mayo. Los jugadores de River fueron agredidos con un químico y Boca se prepara para una sanción histórica. La polémica conducta de los jugadores en Aces. En medio de la vergüenza un dron, fantasma para echar más leña al fuego. Se manejaba un hincha desde la tribuna y voló sobre el estadio con absoluta impunidad. La selfie del copiloto. La CGT liderada por Hugo Moyano convocó a un paro nacional. Sería en los primeros días de junio. Y así se suma la medida de fuerza anunciada por los gremios del transporte. Hoy se conoce la sentencia en el juicio por torturas a Luciano Arruga. El hecho ocurrió en 2008, cuatro meses antes de la desaparición del joven. El único acusado es un ex policía que podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!